Llamando a Pizza de Barrios No hemos recibido su solicitud Si está listo para recibir el pedido, diga recibir ¿Repetir? ¿Buenas noches? Favor de repetir Hola divinos, ¿cómo están? Divinos y divinas, obviamente Oigan, estoy a punto de hacer una broma por teléfono Así que vamos a pedir una pizza Aquí tengo el número de teléfono De teléfono Y vamos a marcar 1,85 Casi no se oye 2,85 60 Ah, madre me saca Llamando a Pizza de Barrios Este es un sistema de pedido por voz Este sistema es activado con voz Para recibir el pedido, diga recibir Para recibir el pedido, diga recibir No hemos recibido su solicitud Ok, no sirvió Ay, nos colgaron Ay, nos colgaron A ver, vamos a volver a marcar Yo creo que no están acostumbrados a esto A ver, va, otra vez Buenas noches Llamando a Pizza de Barrios Este es un sistema de pedido activado por voz Si está listo para recibir el pedido, diga recibir Repetir Gracias El pedido es una pizza mediana De cacería Procesando la información Favor de repetir Buenas noches Favor de repetir El pedido es una pizza mediana Mediana El sabor es Hawaiana Favor de repetir la información Número telefónico Número telefónico Dos Dos Nueve Diga aceptar O repetir Para repetir la información Aceptar Información completada Sería para Elisa Procesando la información Información correcta Elisa Ok, este Permíteme tantito En total serían Ciento treinta y nueve pesos ¿Con cuánto voy a pagar? Procesando la información Por favor, espere El método de pago será Tarjeta de crédito Ok, su pedido estaría en su domicilio en treinta a treinta y cinco minutos Pizza Dibarrios Solicitud del cliente Activar Promoción dos por uno Ok, de qué sería la segunda necesidad, ¿verdad? Procesando la información Sabor Hawaiana Le confirmo Serían dos hawaianas Correcto Ok, en treinta a treinta y cinco minutos estaría en su domicilio Gracias por tomar el pedido con el sistema de pedido activado por vos Hasta luego Hasta luego Hasta luego Si nos habrán creído o no, pero bueno Estuvo genial A ver qué pasa Yo espero que sí me la... No sé, tal vez si me marquen a mi número para... Para confirmar que sí fui yo O no sé Ay, no, yo estoy neta temblando O sea, nunca, nunca, nunca había hecho esto Uy, qué nervios Se escuchó bien, ¿no? Sí Bueno, pues ya está Ahí está Vamos a ver qué pasa Si nos llega o no llega la pizza Y bueno, pues... Adiós Su saldo se ha acabado Hasta luego 12 segundos después ¿Y diga? Sí, buenas noches Saldo de Pizza Dibarrios Hola, ¿qué tal? Nada más para confirmar un pedido ¿Sí? Eras dos pizzas hawaianas Ah, sí, sí Muchas gracias Sí, es que estoy probando un sistemita que compré Tipo Alexa Este... Precisamente Sí Sí De hecho, bueno, yo no estoy hablando de la sucursal Ok Estoy hablando de otra parte Pero era que me comentaban que era como una grabación Entonces, por eso estoy confirmando el pedido Sí, así es No, está muy bien Muchísimas gracias por confirmar Sí, mira, es que a mí me hablan Ahora es que me lo reportaron Yo ahorita yo ya hablo a la sucursal Y autorizados Más que nada por sistema de seguridad Sí, es correcto No, además es Es nuevo Sí, claro Te agradezco mucho Sí Este, ya todo Pero también Es que todo eso lo clavamos al sistema y todo Nada más era la función de corroborar Sí, o sea Sí 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 hice un pedido O sea, fue un pedido con un sistema de De Es un aparato Un recomputador Es como Hace cuenta que Tú Se liga con tu teléfono celular Como ¿Ubicas a Alexa? Tiene un tipo de TV Exacto Hace cuenta que es como Es como una Exacto Es como un asistente personal Entonces A veces O sea, por ejemplo Un amigo tiene ese Y le dices Este, Alexa Prende las luces O Apaga las luces O Cosacitos Ah, ya, ya, ya Ya lo ubico El de Google Es el aparato Ándale Es algo parecido Exactamente Exacto Es algo muy parecido No es el de Alexa Es otro que compré por internet Y estoy probándolo A ver Bueno, entonces no te preocupes Ahorita te la enviamos ¿Eh? Muchas gracias ¿Te mando la terminar? Sí Sí, por favor Gracias Bonita noche Hasta luego Sí Y venimos Que sí me llegó la pizza Con dos por uno El sabor Vamos a ver si el sabor Es el correcto Vamos a ver Tindirintintin Ay Creo que necesito ayuda A ver Aquí me van a ayudar Ahí va ya Sí Havaiana Vamos Yo creo que la otra También es havaiana Así que Sí Éxito ¿Saben qué? Me acabo de poner este reloj Que por cierto Compré por internet Este no se los había Presumido Me encanta Me encanta ¿Ya vieron? No sé cómo se ve mejor Este Y obviamente Ahorita estuvo chistoso Porque la persona Que me la entregó Me preguntó así De Oye Una pregunta Nada más Por pura curiosidad ¿Cómo fue que hicieron El pedido? Y yo ¿Qué les digo? Y tengo que decir Que sí mentí Divinos No es bueno Pero bueno Pues es que si no La broma se cae O sea Entonces les dije No pues es un sistema De Alexa Tipo Alexa Este Y además de que yo leí Por internet Que próximamente En este año O el que sigue Va a haber muchos servidores De este tipo De Que puedas pedir Cosas por la voz Si un día eso sucede A mí me encantará Ser la voz De esos dispositivos Que hagan tareas humanas Como hacer llamados O hacer una cita Al dentista O algo así Así que yo voy a ser Su chica Para Para grabar Estos sistemas Pero bueno Mientras ese futuro llega Estas personas Ya Ya se están Ya las estamos preparando Para el día que Estos sistemas Lleguen a ser pedidos Si no es que tales Ya los hay Pero bueno divinos Ahora a comer Y Nos vemos en el siguiente video Adiós Y si les gustan Este tipo de videos Por favor No olviden suscribirse Al canal Activar la campanita O sea Toquen el timbre Toquen la campanita De mi canal Por favor Y Y también Por favor Suscríbanse A O bueno No Síganme en mi Instagram Más bien Síganme en mi Instagram Arroba Elisa Connect Igual estoy así en Facebook Por aquí abajo Les dejo los links De El link de mi Facebook Y la cuenta de mi Instagram Y bueno Pues muchas gracias Suscríbanse Denle like Bye Besos